Susi, mamá 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 Quilomó de lexé o da bolejé O ni mamá ro, ni mamá papózico Vintisíte y segundi mamá Acá ni é tu xeritón Vintisíte y segundi mamá Acá ni é tu xeritón Suzi mamá Mamó com a rodú Oló de área Suzi mamá Suzi mamá Mamá ho com a rodú Oló de área Suzi mamá Omóni Máfi mwá múfi mwóni O xóroni O ni surú O ni káyeja O ni káyeja ¡Suscríbete al canal! 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 Me haces de ser más y más. ¿Cómo tu te vas? ¡Soy de hacerle aludar! ¡Mamu! ¡Heurevamos a ser más de una casa! ¡Mamu! 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 ¡No! ¡Aquí tu me quedes bien! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Gracias mamis. Gracias. ayer los nos llevamos hablando de Dios un padre hay una palabra que es importante ayer susoyos y también tiene que vivir si estamos trabajando izes nos ayudantes ¿Qué es eso? y 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 El seré de la willow, ¡straight! ¡Bosheleche ni, eh! ¡Boboboye toku! ¡Yupade de no bluff him! ¡Yuanda mamá, kocónyan, shé! ¡Ironi! ¡Emmu minyonga! ¡Ah! ¡Ah, wómi! ¡Kalakbaron! ¡Hace fila, mamá, wáni! ¡Oh! ¡Teti, wóna da, motóli, babá yu, okwek! ¡Koma loka wa món! ¡Ah! ¡Emmá worry! ¡Hummm! 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 ¡Presenta! ¡Wowna délai, mamá! ¡Hebe-eba 미ció, becío! ¡Ah! ¡Si, si, si ya, which-kai-da se a yudeb dúo! ¡Sed, dis, kai-da, se da do la la sey! ¡Uda do chujuu! ¡Sí, dis, kai-da, se da do la... ¡Uda make-me man o! ¡Sed, dis, kai-da, se da do la sey! ¡Uda make-me crazo! ¡Seed, ve, a which-kai-da-se da do ház o tú! Ja, dis, kai-da, se da do full make-me crazo a zundó. Say the sky dance, they do, they make man crazy as unto Say the sky dance, they do, too sweet for man as unto Say baby dance, yo, kejijo, kejijo Baby dance, yo, kejijo, kejijo Boya dance, yo, kejijo, kejijo Baby dance, yo, kejijo, kejijo Until the first two, and the time is quarter past two Say the girl say make you go ten two She dee ask if I go chop bangku Ha, I go chop bangku Mommy say I go chop bangku With the way you dee do your sexy wine Why I no go chop bangku Ha, come all day Baby just come all day Ha, be so keen Be so keen Ha, come all day Baby just come all day Ha, be so keen Yeah, which kind dance, yeah, you dee do Say this kind dance, they do, like, say, you dee juju Say this kind dance, they do, like, say, you dee make me mad, oh Say this kind dance, they do, like, say, you dee make me crazy, oh Say baby just come all day Say this kind dance, they do, as unto Say this kind dance, they do, free, make me crazy, as unto Say this kind dance, they do, they make my crazy, as unto Say this kind dance, they do, too sweet for man as unto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ai危險. Want to be on sale, No, 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 no. ¡Papal! 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 Agu ! ¡eee, aichéchéchi amane. No, ya. ¿Papal! Tu es un bombo, tu as nidies de merde. No te etre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si no, no me aportes a mi atención. Yo, señor. Si me aportes a un chef de la ciudad, me aportes a ses calles. El asesorado de la seguridad. ¿Quién está? ¿Quién está en cuenta? Mejora a ses calles. Oficina. Muy bien. Si el niño tiene que ser la escuela, el niño se ha quedado en casa. Yo soy yo, mi madre, mi madre. ¡Qué es eso! 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 Hola. ¿No? ¿No te sofrí? Ya te sofrí. No te sofrí. ¿No te sofrí? Aquí tienes que estar aquí. No. Si te sofrí, no te sofrí. ¿No te sofrí. ¿El plan? Bien. ¿No? Ok. No. No. oh my god sister me kilos too funny boy she or whatever you feel humiliated by Si, en realidad, es una tienda de belleza. Si, tendremos una tienda de belleza. ¿Qué quieres hacer? ¡Que te voy a hacer algo. Que te voy a hacer algo. ¿Los te voy a hacer algo? En realidad, la tienda de belleza. Y ¿cómo te voy a hacer algo? ¿Cómo te voy a hacer algo antes de que la enviara? Ya, te voy a hacer algo. Ok, está bien. Y el día de hoy, No es muy bien. Si no, yo tengo que dejarlo. Porque no lo he dicho. Tomi, no te lo dejaste de pasar por la tarde. No te lo dejaste de pasar por la tarde. Te lo dejaste de pasar por la tarde. No te lo dejaste. No te lo dejaste. ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que? Cuando se escucha, en el país donde se escucha, la persona se escucha. No se escucha. Lealar de la habitación se escucha. Cuando se escuchó la palabra, se hace que el hombre se escuchó. Cuando se escuchó, se escuchó la palabra. Un día más que la gente no le dijo que la gente es en la noche. Cuando se escuchó la palabra, yo no le dijeron sin que la gente no le dijeron. Cuando se escuchó la palabra, la gente no le dijeron. El señor se le ponen en un más largo de la vida. El señor Joaquín y Réa, se le ponen más cerca de la vida del designador. Se le ponen más cerca de la vida. En el Señor, lo ponen más cerca de mucho menos. Si el señor Joaquín está en un lugar, le haremos ganar un poco más que a él. Níeno, ya que para su presencia. La señáza es diapositiva. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si uno me ha en cuenta, me haen con su madre. No, no, no. Como tiene sus actividades. Mi padre. Mi hijo me ha realizado. Quieres mi hijo? Tu vies en el chino? Du pétro, ay uno. Mi hijo se está haciendo el marzo. Quieres lo que me gustaría. Quieres-me? Quieres-mieres? Y así se llenó... Si tu veux que te abarne y比e good. Se escucha bien, si te abarne... Si tú le piqueras y te dorses tus mentiras. Pero simplemente te manda el botón de la mano... Sube que te grava bien, te llenó la mano... Que te dégagirás esos problemas. Y que te tocczeis los ojos. Seré unana que te plaque. ¡Ayuda! . 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 Comema. Muy bien. Mi mamá tiene que calor. No me ha calor. Quién y no? ¡Ah! ¿Por qué estamos? Ven... Ten un poco más de las de encluso, y me pese a un poco más que más débelo. ¡Ah! ¡Bos be! ¡Bos be! ¡Bos be! ¡Bos be! ¡Bos be! ¡Oh, Bás de mi! ¡Bos be! ¡Bos be! ¡Bos be! ¡Bos be! Oh! No canta en paz! Caja. Ah! Hola! No tenis de mal. Hemos la misma. Serapha es siempre. Esa, tu peux a ser? Si tu n'es pas le mal, tu te as les volto. No, si tu te as évolué, te vas le mal. Si tu es un hijo, te vas le mal. Si tu es un mal, tu vas le mal. Si tu te vies bien, te vas le mal. Si tu te vas a pedo eso, me dorsé a mi mal. Si tu te vas y a un tibibu, te vas le mal. Si tu te vas a évolué, tu vas te le mal. Cuando me chie. I construyó el banco de los cibibá. No, 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 no es el banco de los cibibá tiene que serle. Si! Están teniendo la fuente de los colatératores, como un hijo mas, ellos es la grande madre. ¡Cierto! Tú, él justo en vez que tú tienes que ser a la madre-de-sabtón a la cara de la cara, eso no tiene nada más. Usted no pide a una con él. Si no tienes que estar en familia, el que me está confiando. Es que yo me llame la madre que le déjuntara. Esto es como mi mamá. No me llame la madre. Estas tu mola la madre que je me llame la madre. Yo, estoy en asia. Exacto que es que si tu me llame la madre, tu sies bien tocando la madre. Si tu te vas aixas de la madre, s'en va aixas de la madre. J'ai el mal. No te pierdas, tu me que me llame. Les amigas que tu te pones de la madre, ¡No! ¡Anda! Dios mío, mi madre... ¡Anda! ¡Anda! ¡Nos, los dejo he estado en tuyos! Y nos pies, ¿Me dice? ¡No, nos vecinos! ¡No! ¡Ada es una pérdida! ¡No, lo normal! ¿Qué es el señor? ¿Qué es el señor Moura? ¿A dónde está el señor? ¿De qué? ¿No? No, ¿no? ¿No? ¿Y si no? ¿De qué? ¿Y si no? ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Comobach de mi amor sacó la letra! ¡Man a crecer el primer lugar. ¡Como te as grasas! ¡Has la letra! ¡Has la letra! ¡Has la letra! ¡Has a su hermano! ¡Has tenido que hacerle Department en la ciudad! ¡Puede tu los dos, mi madre! ¡Gracias! ¡Has tenido que crecerlo en este hombre! Y aido que me dio la verdad. La verdad porque no me dijo que no me iba a alguien. La verdad que no me iba a un día de hoy. Y le pido, en el día de hoy, me fui al video. Ahora que una de las abor newtries de la calle, una nueva y otra. Cienes, under, under. No, no, no. 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 No, no.